Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy desde un lugar muy especial y diréis, ¿dónde estás Joan? ¿Dónde estás ahora mismo? Porque aquí solo se ve, bueno, un descampado ahí, pues, y hierbas y cosas raras. Bueno, vengo de Benidorm. Ayer hubo partido del Sabadell, que lamentablemente perdió contra la Lucía. Dormí en Benidorm y hoy, de vuelta a casa, tenía que hacer una parada obligatoria, a este sitio, que es el circuito de Valencia. El circuito urbano que desde hace mucho tiempo no se usa, es una barbaridad. Nos hemos venido aquí a ver cómo estaba y vamos a dar una vuelta. Bueno, la verdad es que para gente como yo, amante de la Fórmula 1 y de las carreras, estar aquí es increíble, es impresionante. Y además, en el estado que está este circuito de Valencia, completamente abandonado. Bueno, la verdad es que estaba vallado. Yo vine hace algún tiempo y me pasé por esta zona y estaba, así que estaba abierto. Pero la verdad es que ahora mismo, bueno, lo que viene siendo la entrada por la que se podía acceder, está totalmente vallada. Y hoy hemos conseguido entrar, pues, por una de las rendijas que hay en este circuito de Valencia. Bueno, seguimos andando por aquí, por el circuito urbano de Valencia. Esta, si no me equivoco, es la curva 17, ya en el último sector. Creo que esta zona que se mantiene intacta y abandonada es la del último sector, la que ya encaraba hacia lo que venía siendo la zona del puerto y la recta principal. La verdad es que es brutal estar aquí. Es un sentimiento entre... ¡Buah! Increíble. Estoy en un circuito donde además vivimos una victoria increíble de Fernando Alonso hace algunos años y además con el equipo Ferrari. Y una mezcla de pena, ¿no? Por ver cómo se ha desaprovechado y cómo se invirtió tanto dinero aquí para el final. Nada. Bueno, como os contaba antes, la única vez que he venido aquí, antes que hoy, solo estuve en nada, en 50 metros, donde me hice unas fotos y chafardé un poco el circuito porque íbamos con prisa. Y, como os decía, estaba abierto. Realmente, no sé si está permitido entrar en esta zona del circuito urbano de Valencia porque, como os decía, está todo vallado y hemos tenido que entrar por una de las rendijas que ha abierto a la gente que, imagino como yo, quiere darse un paseo por este sitio histórico de la ciudad de Valencia. Bueno, estamos llegando a la parte final del circuito. ¡Buah! Esto es una locura. Es una barbaridad. Y sorprende muchísimo sobre el terreno, cómo cambia todo. La verdad que yo ya he podido tener la experiencia, por ejemplo, como vivo cerca del circuito de Cataluña, de pisar una pista y de compararla después con lo que se ve por la televisión, pero ¡buah! Y en el caso de Valencia, tal y como está el circuito, sin las gradas, todo abandonado. La verdad es que es una sensación brutal y difícil de describir porque, además, yo, que además soy un viciado de esto, y en la consola y en el ordenador, bueno, he corrido muchas veces en este circuito. Hasta a mí me cuesta identificar según qué partes, porque, como digo, esto está ¡buah! Muy, muy diferente. Bueno, no os he explicado que este circuito se inauguró el año 2008. Aquí se celebró ese año el primer Gran Premio de Europa. Y solo duró hasta 2012 año, en el que, consecuencia de la crisis económica, la comunidad valenciana abandonó este circuito. Y aquí sigue, ocho años después, abandonado. Eso sí, más vallado para que la gente no entre tanto. Bueno, la verdad es que lo estaba pensando ahora y me gustaría llevarme algo como recuerdo de este circuito de Valencia. Pero, si no me equivoco, y ya he leído en varias ocasiones, esto fue desvalijado por muchísima gente que, igual que yo, se llevó recuerdos de este circuito de Valencia cuando fue abandonado en el año 2012. Y la verdad es que quedan muy pocas cosas que llevarse, por no decir ninguna, porque todo lo más, bueno, lo más llevable, aquí ya no hay nada. Bueno, además, todo tiene su parte negativa, y Ana me estaba fijando que entre esta parte de la pista de aquí y la de allí, hay algunas chabolas donde hay gente durmiendo y viviendo. La verdad es que es tremendo ver como con cuatro palos, cuatro maderas y cuatro telas, hay gente viviendo aquí, en el circuito de Valencia. No os lo grabo, porque evidentemente no creo que sea de buen gusto. Pero no deja de sorprenderme esta zona del circuito de Valencia, abandonada, en medio de la ciudad. Y muy cerca del puerto. Bueno, es impactante ver como todavía están las marcas en plena ciudad de lo que fue este circuito urbano de Valencia. De ahí veníamos, y esto es lo que era la recta principal y los boxes, donde hoy, pues, hay aparcamiento y carretera. Ahora, fijaos, que lo que es ahora la recta principal, fijaos que ahí viene un coche, está dividida en dos. La parte, digamos, derecha de la pista es ahora un parking, y la parte izquierda serían las posiciones, si no me equivoco, impares de lo que era la parrilla de salida. Bueno, y esta parte de aquí, que ahora está en obras, que están rehabilitando este cobertizo de la Marina del Puerto de Valencia, esto eran los boxes, y como veis es bastante, bueno, reconocible, ¿no? Esta zona de aquí, todo esto, eran los boxes del circuito urbano de Valencia, y fijaos, todavía están las marcas de cada uno de los garajes. Increíble. Bueno, ya para acabar, una parte, bueno, pues, muy importante, ¿no?, de las carreras, la línea de meta del circuito de Valencia. La verdad es que se mantiene todo, pues, bastante intacto en cuanto a pintura, no lo han tocado, han mantenido un poquito, lo han mantenido un poquito todo, pues, no sé, a modo de qué. Y bueno, esta era la salida de boxes, que ahora es más parking. Bueno, hemos llegado al final, esa es la última curva del que era el circuito de Valencia, como recordáis, en apoyo, muy incómoda, y a partir de ahí ya hay ciudad, ya los coches circulan con total normalidad en la zona del puerto, y es más difícil enseñar con tranquilidad. La verdad es que es tremendo pasear por este circuito urbano de Valencia, al menos por este tramo abandonado. Yo también he dado una vuelta con el coche algún día por las zonas, que ahora mismo sí que son circulables, y la verdad es que, bueno, es un cambio evidentemente muy grande. Es espectacular pasear por aquí y de verdad que os recomiendo muchísimo venir. No sé si está permitido no entrar aquí, pero bueno, sí que hay varios sitios por donde podéis acceder sin mucha dificultad, entre un par de vallas podéis venir aquí, echar un vistazo a esto, y ver que a veces no vale la pena gastarse tanto dinero en organizar un gran premio, en construir un circuito en plena ciudad. Al final la crisis económica fue muy dura y aquí en Valencia prefirieron gastarse el dinero en cosas así. Fueron millones de euros invertidos aquí para que ahora esté así. Gracias por ver el video.